Acuña, otra vez a Hued, cambia de frente hacia la derecha, deja correr Rosales, se viene Pichud, se viene Racing, el cintro de Pichud, un buen cintro para Lisandro, la domina con el pecho, no le puede dar a Lisandro López, queda bollando y está Rosales, ¡Gol! ¡Gol de Racing! ¡Gol de Racing! ¡Gol de Racing! ¡Gol de la Academia! Va Santiago Rosales, la bajó con el pecho Lisandro, se hicieron un nudo, la termina punteando el hombre que venía de Mar del Plata, Rosales pone arriba a la Academia en el amanecer de este segundo tiempo, gana Racing, gana la Academia, Racing 1, San Lorenzo 0. Se fue expulsado Rojas y Merlini quedó ahí, con Melucci, en la primera que atacó Racing por este lado, un centro muy alto, increíble como se puede mover con comodidad, Lisandro López para bajarla, esta primera pelota no logra atacarse. Y a partir de ahí, todo incómodo, traba a Anceleri que se siente perdedor en la maniobra, ¿ven cómo quedó tirado en el piso protestando? Ahí cuando traba, se siente perdedor, a Rosales le queda la pelota y define muchos errores en una misma maniobra de San Lorenzo, lo aprovechó Racing. Y miren desde este plano, la punta de Rosales para marcar el 1-0, pero en la primera, con Rojas afuera, fue Merlini a jugar de 3 y San Lorenzo sufrió. Pelota para el Pucho, se viene Ceruti, se viene Ceruti, le va a pasar Pablo Díaz, a Ceruti hacia adentro. Pelota para Belucci, este le puede pegar, Belucci para Blandi, ¡gol! 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 ¡De San Lorenzo Blandi! ¡Gol! ¡Gol! ¡De San Lorenzo Blandi a los 13, a los 13 de este segundo tiempo después de la habilitación de Belucci! Definió fuerte abajo, floja respuesta me parece de Musso, empata San Lorenzo con 10, ahora en Avellaneda la cosa está igual, es Racing 1, San Lorenzo 1, lo hizo Blandi. Blandi, jugaron todos solos, Ceruti, es cierto que hay gente alrededor, pero nadie los marca, levanta las manos Ceruti, Belucci solo, y después la definición no tapa bien el arquero, no cubre bien el arquero, pero miren toda la maniobra larga, Ceruti que encara, pasa, sigue, Racing retrocede pero no marca. Belucci aparece muy bien, y después Blandi con ayuda del arquero, ¡qué oficio tiene San Lorenzo! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Noveno gol para Blandi en el campeonato, alcanza la línea de Cauterucho antes de irse a México, es el gol número 37 con la camiseta justamente azulgrana. Entre las piernas le pasó el arquero. Acuña para Cuadra, Cuadra le encara a Pablo Díaz que está amonistado, va Cuadra hasta el fondo, el freno de Cuadra, se la quedó Cuadra, se mete en el área, Cuadra, Cuadra mete el centro, lo sacaron, le queda Acuña. Acuña, gool, Acuña. Acuña, Marcos Acuña, a los 24 de este segundo tiempo le rompió el arco a Navarro, hasta la atenta mirada de Zampaoli. Acuña el hombre de la selección Acuña arriba a la academia A los 24 Gana Racing 2 a 1 San Lorenzo Por izquierda esta zona Con mucho Racing en la primera parte Ahora Escuadra el que Se lo comió a Pablo Díaz que quedó resignado Agachando la cabeza No siguió la maniobra Y después hay un rebote Que juega a favor de Acuña Acuña viene de frente Nadie con él El bombazo seco Imposible para Navarro Miren Bombazo seco Tapado Ni se tira el arquero Porque Muy corta trayectoria Por eso es muy difícil Y todo eso No deja lugar a Gana Racing Si viene